Bueno, Contá Conmigo surge de un grupo de amigas, éramos muy poquitas mujeres, que siempre teníamos esa necesidad de hacer algo para ayudar al prójimo. Bueno, alquilamos un saloncito donde empezamos a juntar ropa y, bueno, hoy Contá Conmigo no solamente cuenta con el ropero, sino tenemos un merendero que funciona cuatro días por semana, se le dan no solamente la leche a los chicos, también se le dan una vez al mes los bolsones de mercadería y a partir del lunes se le van a estar dando la vianda nocturna a ellos. ¿La vianda nocturna es todos los días, de lunes a viernes, se entrega? Mirá, por ahora lo vamos a hacer tres veces a la semana porque por la situación económica y aparte del merendero, y muchas veces, la mayoría de las veces, sale de nuestro bolsillo y se hace muy difícil poder costear con todo, o con todos los gastos que tenemos, porque aparte el ropero funciona en un lugar donde alquilamos. Entonces, a veces, y sale de... ¿Dónde funciona el ropero? Mirá, el ropero está en la Ardisaba 1613. Está abierto todos los días, a la mañana y a la tarde. El merendero funciona lunes, martes y miércoles en el Club Villa Argentina. Y los sábados funciona el 19 de octubre de 1524, que es mi casa. Bueno, eso es lo que se está haciendo. Se recibe, ahora estamos en una campaña que es de abrigo. Es mucha la demanda de abrigos que hay. ¿Qué es lo que están necesitando, Sole? Todo, todo lo que te puedas imaginar de abrigo. Medias, guantes, todo. Frazadas. Frazadas, cobijas, camperas, pullover, buzos, zapatillas, calzados, tanto para grandes como para chicos, porque la gente está muy necesitada de calzado. ¿Con las donaciones, cómo hacen para repartirlas? ¿Cómo se manejan con las donaciones recibidas? Y las donaciones recibidas, bueno, va la gente al local y se toma la nota. Tenemos un grupo de mujeres que están cargadas del ropero, que son Charo y Mercedes, y ellas preparan y entonces les dicen a la gente el día y la hora que la tienen que ir a retirar. Y después, si necesitamos de suma urgencia, somos un equipo de cinco o seis mujeres que vamos preparando para entregarla a quien sea. También mandamos mucho a Santiago del Estero, bien al norte, al Chaco, a Misiones, y acá, por el lado de Diamante, Entre Ríos, todo por ahí. También mandamos mercadería porque la gente estaba desesperada también de necesidad de abrigo, más de todo. Y desesperado, nos pasaban filmaciones cuando ellos llegaban, como la desesperación que tenían por recibirla. Y también Sole hizo una nota, una campaña para los chiquitos oncológicos del hospital en Córdoba, del hospital oncológico. Hicimos una campaña y Sole se tuvo contacto con un agente y para Navidad le mandamos dinero y ellos así pudieron hacer la Navidad ahí en el Instituto Oncológico. Somos 25 mujeres, somos esa cantidad de mujeres. Todas tienen algo a cargo. Hay cinco o seis de ropero, después estamos las que vamos a buscar las donaciones, después están las que están a cargo de armar los bolsones, la que está a cargo de poner en condiciones la ropa, todas tienen algo para hacer, porque te podés imaginar que es mucho el trabajo y bueno, entre cuatro o cinco... Organizan por roles, hacen... En realidad empezamos, éramos muy pocas. Era un equipo chico, ahora es un equipo grande. Y ese equipo grande está necesitando, porque la gente es impresionante la necesidad hasta de alimento. Nos vienen a pedir, hay gente que no tiene qué comer. Ella tuvo una experiencia muy fea los otros días, muy triste, que una señora la llama a la casa y le dice, mirá lo que estamos comiendo. Y era un platito de arroz que le había dado a los chicos y ellos no tenían que comer los padres. O sea, acá en Marcos Juárez hay necesidad, pero hay que ir a los barrios, hay que interiorizarse y hay que tener un poquito de dolor ajeno, como quien dice, porque... Gloria, ¿reciben ayuda del municipio, de alguna institución privada o pública? De ninguna institución, de ninguna institución pública, no. No, ni tampoco se nos acercaron a ofrecernos. Todo lo hacemos a pulmón. Hasta pagamos el alquiler con nuestro dinero. Tenemos una cajita donde ahí nosotros juntamos la plata para poder, cada vez que nos reunimos, hacemos una juntada de platitas y eso lo vamos guardando y de ahí vamos sacando para lo que sea. Hicimos la campaña de los útiles también. Nos fue muy bien, los chicos. Impresionante la cantidad de necesidad de útiles que había al ingreso del colegio. Y al merendero, ¿cuántos chicos están asistiendo? ¿Son del barrio o vienen de todos lados? Vienen de todo el barrio. Aunque vos no lo creas, hay chiquitos que son de atrás del cementerio. Se van caminando, se van caminando. Así que no, es de todo. El sábado, en realidad los sábados arrancamos este sábado. ¿Viste? Y eran arriba de 20 chicos. Y empezamos a las 5 de la tarde y eran las 8 de la noche y los chicos seguían ahí. Entonces yo creo que también no es solamente una necesidad de una taza de leche. Está la necesidad de charlar porque nos contaban, porque bueno, es mucho. Hacemos actividades. Los chicos tienen talleres. El sábado fue arte, hicieron arte ellos. ¿Viste? Así que bueno, pintaron todo eso. Así que bueno, todos los sábados es algo diferente. Ahora tenemos también unos chicos que se están por recibir de peluquero que van a ir a cortar el pelo una vez al mes. Y dejame, te pido permiso, para invitar a la población a sumarse, a contar conmigo que lunes y miércoles, Dani, nos juntamos 8 y media en la Ardisaba el 16 y 13 y ahí planificamos. Y ahí recibimos mejor los proyectos que las chicas tienen. Y organizamos y planificamos y armamos y de ahí sale todo. Así que están invitados. Necesitamos ayuda. Pedirle a toda la comunidad que se sume a colaborar y también, aparte de vestimenta, que es la campaña específica que están haciendo ahora, imagino que también alimentos para el merendero. Alimento, alimento para el merendero porque le damos los bolsones y para que nos ayuden con las viandas. El sábado eran arriba de 20 chicos en el club, el lunes, martes y miércoles van arriba de 30. Y es mucho.